Y continuamos con una cita estival que propone el municipio de Priego de Córdoba con las artes plásticas, actividad que se suma a la ya presente exposición antológica en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pintor prieguense Adolfo Lozano Sidro, exposición que acoge el Centro Botí para conocer todos los detalles de esta actividad de artes plásticas y de la exposición. Tenemos con nosotros ya en el plató de Córdoba de cerca al director del patronato de Adolfo Lozano Sidro y también comisario de la exposición Miguel Forcada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, cita más que obligada con esos cursos de las artes plásticas de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego. ¿Cómo se programa y qué tipo de cursos son los que se ofrecen? Pues la escuela, como ya sabes, lleva 35 años de actividad. Comenzó con un curso de paisaje impartido por el pintor Antonio Bovedano y desde entonces luego se añadió unos años después el curso de dibujo y escultura en bronce que dirigía el escultor Venancio Blanco Martín de Salamanca y en realidad esos dos cursos, el curso de paisaje y el curso de escultura, son los que consideramos inamovibles. Clásicos, ¿no? Clásicos, eso. De hecho, si no me equivoco, el de imagen puede ser el de paisaje cumple 35 años, su 35 edición. Exactamente. O sea, comenzó en el año 88, que Bovedano vuelve un poco a priego porque se le nombra hijo adoptivo de la ciudad y prieguense del año y en el año 88 unos amigos le piden que les dé un curso de paisaje como ya había hecho en épocas anteriores de empregos con otros amigos. Entonces ese año es el primer curso y desde ese año no ha faltado nunca a la cita. Por tanto, son 35 años. El de escultura lleva unos años menos, pero luego ya el resto de los cursos han ido variando. Se han hecho cursos de grabados, se han hecho cursos de retratos, se han hecho cursos de distintas variedades de las artes plásticas y como ves, pues este año tenemos un curso de ilustración que es un tema que nunca se había dado. Y un curso de novedad. Se combina este año esos cursos clásicos con otros novedosos, como ven decía el de ilustración, que además coincide con que es como un homenaje porque fue una de las facetas a las que se dedicó y por las que destacó Adolfo Lozano Sidro. Efectivamente. Este año empriego desde el Patronato de los Sanos Sidros todas las actividades que organizamos, como por ejemplo los cursos de la Escuela de Artes Plásticas, aunque en sí mismos no tengan relación con los Sanos Sidros, estamos intentando que tengan algo que ver con él. Por lo tanto, como él prácticamente toda su vida trabajó como ilustrador, pues este año hemos convocado un curso de ilustración que además es un tema que tiene demanda ahora mismo. Incluso en la Universidad de Sevilla, es una profesora de la Universidad de Sevilla la que lo va a impartir, pues parece que es un tema que tiene ahora mismo mucha demanda. Y el curso de fotografía, que sí se ha dado alguna vez algún curso de fotografía, pero hacía muchos años y se puede decir que también es uno de estos cursos que puede cambiar de un año a otro. Bueno, es decir que cada curso se desarrolla en una fecha concreta, pero ¿cuándo arranca la programación? Pues este año los cursos de la Escuela de Artes Plásticas, aparte de los cursos infantiles, va a empezar el día 11 de julio con un curso de paisaje impartido por doña Carmen André Ulara, que es profesora de paisaje de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Permíteme, Miguel, porque este curso de paisaje creo que tiene dos niveles, si no me equivoco. Está enfocado a diferente público, ¿no? El curso tiene un nivel superior que está enfocado prácticamente a universitarios, a la Escuela de Facultad de Bellas Artes o a personas que ya tengan una trayectoria en la pintura, y luego hay el curso de nivel básico, que ahí pueden entrar personas que tengan pocos conocimientos de pintura o que incluso nunca hayan practicado la pintura, siempre a partir de los 13 años, porque luego hay unos cursos infantiles que están fuera, digamos, de este programa que estamos aquí desarrollando. Esos son los dos cursos de paisaje, los dos niveles. Vale. Luego el curso de escultura, que es un curso de mucha dificultad, porque la escultura en bronce es una técnica, una materia muy complicada de desarrollar, pues lo está impartiendo actualmente el profesor de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Granada, don Balbino Montiano Benítez, ¿estamos?, que en esta labor se puede decir que en cierta forma ha sustituido al creador de este curso, que fue el escultor Venacio Blanco, que murió hace unos años. El curso tiene grandísimas dificultades y es un curso que en pocas, en pocos lugares, me atrevería a incluir Facultad de Bellas Artes, se imparte un curso como este. Y en cuanto a los novedosos que decíamos, esos cursos que se imparten en esta edición, el de ilustración, ese, que también, si no me equivoco, es del 25 al 30 de julio. Exacto, del 25 al 30 de julio, el curso de menos días, y lo va a impartir la profesora también de este mismo tema, en la Facultad de Sevilla, Inmaculada Nieto. En este caso, el curso es denominado Álbum Ilustrado y Libro de Artistas, enfocado a la creación y presentación de proyectos. ¿Qué se busca con este tipo de cursos? Se busca que quienes se quieren dedicar a la ilustración, que es, sobre todo, pintura hoy día, aunque por diversas tecnologías, puedan presentar proyectos a empresas, a editoriales, para que lo que se edita, lo que se publica, lleve un aparato de ilustración hecho ya con un proyecto coherente, porque, evidentemente, la ilustración, tanto por las técnicas como por los contenidos, no es una cosa que se pueda improvisar. Es decir, es un poco de orientación, orientar a todo aquel que se quiera dedicar a trabajos editoriales. Exactamente, así es eso. Y junto a este novedoso curso, está también el que mencionaba de fotografía de paisaje, que también es novedoso. Sí, porque un tema de fotografía de paisaje tampoco lo hemos dado nunca, y como aquí el paisaje es fundamental, como hemos dicho, por el otro curso, vamos a trabajar una técnica que ayuda a la pintura de paisaje, pero que en sí misma, la fotografía, tiene hoy día también un desarrollo y tiene hoy día una aceptación extraordinaria. En Priego, concretamente, hay ahora mismo una asociación de fotógrafos aficionados a Fopriego, que está haciendo una labor extraordinaria de exposiciones, de talleres, de cursos y de actividad, que vamos a aprovechar la existencia de gente allí, que son artistas de la fotografía, como Pedro Rojas o Rafael Vila, que han ganado multitud de premios y que ellos mismos han impartido talleres para incluirlo, este tema, dentro de la Escuela de Artes Plásticas de Fopriego. Bueno, y además, sí, con esta actividad también se fomenta el turismo y se da a conocer, se le da visibilidad a lo que es el municipio de Fopriego, a toda la subbética, ¿no? Bueno, es que en realidad el tema paisaje sea lo más importante, lo fundamental, lo más tradicional de estos cursos desde hace 35 años, no es porque nos ha dado a nosotros por el paisaje, es porque la subbética, la sierra subbética, ¿no? Y especialmente el municipio... Un paisaje natural, además. El municipio de Fopriego y de Carcabuey, por ejemplo, el paisaje natural es montañoso completamente y los paisajes que hay son extraordinariamente interesantes. Entonces, relación con el turismo, evidentemente, ¿no? Yo creo que precisamente los cursos de paisaje han respaldado y han dado impulso a que ese turismo de naturaleza se desarrollara en Fopriego. Hace pocos meses se ha creado un camino autorizado que sube hasta lo alto de la Tiñosa, que es el monte más alto de la provincia de Córdoba. Hasta ahora no existía ese camino y los que subíamos, subíamos por zonas particulares de propietarios privados que podían incluso negarse a que pasáramos. Ahora hay un camino oficial por el que puede subir de manera autorizada cualquier persona. O sea, el paisaje en la zoopética es que es el elemento más importante, estamos, de naturaleza y de artes plásticas. Por último, Miguel, refiriéndonos a este asunto, a los cursos de artes plásticas, la entidad organizadora, además, ofrece a los participantes una serie de beneficios, de ayudas. Fíjense. Pues desde hace muchos años también, más de 20 seguro, comenzamos a dar dos becas que no se dan con antelación, sino cuando ha terminado el curso, a los dos alumnos del curso de paisaje y otras dos al del curso de escultura, a los dos alumnos que han destacado más. Primero, por su aplicación, por su trabajo, por su forma de convivencia y segundo, porque hayan hecho una obra interesante, tanto un paisaje pintado como una escultura en bronce. Entonces, nosotros seleccionamos, los profesores, seleccionan dos alumnos del curso de paisaje y se les da 350 euros a ese alumno, a esos dos alumnos, 350 euros a cada uno y el patronato se queda con una obra de cada uno de esos alumnos. Una manera de comprobar la calidad, ¿no?, de los trabajos. Claro, en escultura lo mismo, nos quedamos con dos esculturas, que suelen ser las mejores, a cambio de 350 euros. ¿Qué ha originado esto? Pues que el patronato de los San Osidro tiene un patrimonio, el Ayuntamiento de Priego tiene un patrimonio de pintura y de escultura en bronce increíble. Ahí hay una exposición que hicimos precisamente en Córdoba, en el Teatro Cómico, hace un par de años, en 2020, en el que mostramos esa reserva, ese depósito que nosotros tenemos, adquirido principalmente con esas becas. Son muchos de ellos pintores hoy día de calidad y conocidos y viviendo de la pintura, pero estuvieron allí de alumnos y ya destacaban. Bueno, y además, este año también se editará un catálogo con las obras expuestas. Todos los años. Todos los años. Cuando se llega al final del curso, se hace una exposición y se edita un catálogo con fotografías de los alumnos trabajando y con una selección, una obra de cada uno de los alumnos del curso. Este catálogo, lógicamente, lo aprecian ellos mucho porque en algunos casos es la primera vez que estos alumnos aparecen. Bueno, y ve su obra y después está plasmada. Miguel, vamos a hablar ahora de la exposición que ya está abierta y estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre, pero me gustaría recalcarnos el hecho de cómo surge el patronato de Adolfo Lozano Sidro, porque es en recuerdo a esa vida dedicada al arte, a la creación que se constituyó en Priego de Córdoba, como bien decíamos, y que al final está dedicado con el objetivo a difundir su obra, la obra de este artista y, en general, el arte. Pues una hermana del Adolfo Lozano Sidro estaba casada con un señor que se llamaba Alfredo Calvo, que tenía muchísimo dinero. Entonces, vivían en una casa en Priego, una casa que es un palacete verdaderamente, cuando Lozano Sidro vuelve a Priego, su hermana lo aloja allí en su casa y le hace un apartamento que está en la tercera planta, que es cuando él venía a Priego, era allí donde vivía y donde pintaba. Allí hizo muchísima de sus obras. Y, además, allí murió en el año 35. Bueno, del año 35 a los 85 pasan 50 años en el que la familia vive allí, pero llega un momento en que hay una gran dispersión de las distintas ramas de la familia y las sobrinas de Lozano Sidro, ya muy mayores, deciden que quieren donar la casa al ayuntamiento para ver si allí se puede montar un museo del pintor. En el año 85, la última de las sobrinas firma la donación de la casa y en unos años más se hace una obra de adaptación y se consigue crear haciendo acuerdos. La familia dejó parte de la obra de Lozano Sidro en la casa, se hicieron convenios con distintas ramas de los herederos y en el año 99 se abre el Museo Lozano Sidro de Priego. Este año, además, se va a publicar un trabajo histórico sobre la casa. Pues sí, porque en la casa ya estamos viendo, desde que a partir del año 1913, por ejemplo, Lozano Sidro empieza a estar en la casa. Había un ambiente cultural increíble en la casa y luego parte de la obra se queda allí en esa casa. Es decir, aparte de que es un palacete con una historia anterior interesantísima sobre cómo se construyó y todo eso en siglos anteriores, observar la evolución que ha tenido la casa a través de varias generaciones, con un pintor viviendo y pintando allí y el ambiente cultural que viene de esa casa han hecho que alguien escriba una historia de esa casa que se va a publicar también seguramente este año. Y hablando ahora de esa exposición antológica, es decir, que durante todo este año ya se han desarrollado diferentes actos, pues que al final lo que se pretende es analizar la pintura de este artista y a la vez difundir toda su obra, todo el arte que regaló al mundo entero, pero en sí a nosotros, a la provincia de Córdoba. Pero el plato fuerte de esos actos en conmemoración al 150 aniversario es esa exposición. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues sí, porque Losanos Hidros en vida vivió en Málaga, vivió en Granada, vivió muchísimos años en Madrid. Con Córdoba no tuvo tanta relación como con esas otras ciudades. Entonces, es cierto que en el año 84 ya se hizo una exposición de Losanos Hidros aquí en Córdoba, pero nos parecía que, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, que estamos cumpliéndolo en este año 2022, valía la pena volver a sacar su obra y conseguir incluso algunos cuadros, algunas obras que nunca se habían visto prácticamente en público y hacer una exposición antológica, es decir, de lo mejor, para poder mostrarla en Córdoba y darle otro impulso al conocimiento y a la valoración de nuestro pintor. De lo mejor. ¿Y qué tipo de obras se van a encontrar? Porque creo que hay obras cedidas por diferentes organizaciones, incluso herederos. Bueno, la temática de las obras que se van a encontrar es lo que Losanos Hidros trabajó con más brillantez. Es decir, primero retratos. Era un retratista magnífico, incluso en Madrid hizo muchísimos retratos que no los conocemos, porque los retratos son propiedades herederas del retratado, pero hay algunos aquí interesantísimos con unas historias tremendas, como el retrato de Don Iseto Alcalá Zamora, que solamente contar la historia de ese cuadro ya tendría tela. Esa es la anécdota que me ha comentado fuera de cámara. Sí, porque hay un cuadro, un retrato que Adolfo Losanos Hidros le pinta a Don Iseto Alcalá Zamora por encargo del Ayuntamiento de Briego, pero que cuando pasa la República, Don Iseto, presidente de la República Española, y empieza la Guerra Civil, en el Ayuntamiento de Briego alguien coge el retrato y lo tira por el balcón. Entonces, claro, el retrato sufrió daño grave. En la Guerra Civil, la República y Don Iseto eran anatema. Y el retrato hubo que restaurarlo cuando ya volvió la democracia, recuperarlo y hoy día está en esta exposición. El retrato sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Briego, pero hay otros retratos buenísimos también. Y los otros temas que se exponen son las escenas de la sociedad rural popular andaluza del primer tercio del siglo XX. Los cortijeros, los parados, las personas que van a Mincha con un reclinatorio, esas escenas populares tan interesantes en las que fue un maestro los sanosidros. Como contraste, las escenas de la alta sociedad madrileña, los teatros, los bailes, los palacios, etc. Esos dos temas son fundamentales en los sanosidros. Y luego también hay una selección de ilustraciones que nos ha mandado, por el convenio que tenemos con ellos, el Museo ABC del Dibujo y la Ilustración de Madrid. Es decir, está muy bien en los cincuenta y tantos cuadros que hay, los sanosidros están muy bien representados. ¿De quién son los cuadros? Pues gran parte del Museo de los Sanosidros de Briego. Pero hay cuadros que incluso en el Museo no habían estado nunca, de varias ramas de los herederos de los sanosidros, de propietarios privados, coleccionistas que le habían comprado obras, del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Hay un cuadro, creo que es el único que tiene. Una exposición bastante completa. Efectivamente. Y que además para ello, para que se conozca bien cada detalle, creo que hay programadas visitas guiadas también, que ya pues explican a los visitantes cada detalle. Sí, la única fecha que tenemos es que el día 21, el próximo día 21, vamos a hacer, digamos, un acto no ya de inauguración, puesto que la exposición está abierta desde el día 2 de junio, pero por causa de la campaña electoral no quisimos hacer un acto público de inauguración, pero el 21 vamos a hacer un acto en el que van a venir los herederos y todos los que han prestado obras para esta exposición y en el que también habrá alguna explicación del contenido de la exposición. Miguel, no nos queda mucho más tiempo decir que con todo esto se pretende difundir la figura de un gran artista, de un artista destacado y sobre todo de un artista que supo contrastar muy bien su tiempo con gran modernidad, que hizo de reportero y con una mentalidad algo contemporánea y con esta exposición pues permite conocer a través de todos sus trabajos de arte, permite conocer un poco pues la personalidad de este gran artista. No me gustaría despedirle sin que dijera plazo de inscripción para esos cursos de artes plásticas y por supuesto, pues si quiere añadir algo más o invitar a los espectadores que nos están viendo para que visiten esta exposición, exposición que por cierto es la primera muestra que se hace de este calibre, de esta altura en Córdoba. Posiblemente de este nivel y de esta selección tan buena y tan variada no se ha hecho nunca en Córdoba y a lo mejor en ningún sitio porque Lossano Sidro no es un pintor de superélite, ¿estamos? Y necesita ser mejor valorado y mejor difundido. Pero efectivamente la exposición vale la pena y yo invito a todos los cordobeses a ir a verla aunque en el verano es complicado dicen vivir en Córdoba. Bueno, pero está abierta hasta el 25 de septiembre. Está abierta hasta el 25. O sea, ¿qué tiempo tiene? Exactamente. Tiempo hay. Y en cuanto a la Escuela de Artes Plásticas el plazo de matrícula para estos cursos ya está abierto, ya está abierto y solemos cerrarlo cuando se cubre la matrícula de los cursos. No hay una fecha a tope de cierre pero bueno, ya está abierta y algún curso está casi completo ya por lo tanto quien esté interesado debe dirigirse cuanto antes al Ayuntamiento de Briego al Patronato de los Sanos Hidros para informarse y si quiere inscribirse. Y muchísimas gracias a Onda Mezquita y muchísimas gracias a todos los que han aportado obras y a la Fundación Botí y en fin a todos los que han colaborado en esta exposición. Pues muchísimas gracias Miguel enhorabuena por ese trabajo por difundir el arte por difundir también a figuras artistas de nuestra provincia que al final hay que poner en valor lo que tenemos en nuestra tierra. Muchísimas gracias Miguel por acompañarnos. Y muchas gracias a vosotros. A continuación os dejamos con el siguiente bloque informativo antes de recibir a nuestro siguiente invitado de la tarde. ¡Gracias!